Bienvenidos a Fotoescalera, un proyecto dedicado a la enseñanza de técnicas de fotografía y videografía de forma totalmente gratuita. www.fotoescalera.com Hola chicos y muy buenas. La verdad es que llevo como dos semanas sin subir ningún vídeo y no tengo excusa para eso pero realmente grabé dos o tres y no sé por qué pero estaba algo desanimado y no me gustaba como quedaban. Entonces hoy decidí hablaros de la sesión que hicimos el lunes con esta chica que bueno la habréis visto en otras fotos mías porque últimamente me estoy aprovechando de ella como de una modelo gratuita y al mismo tiempo que le encanta lo que hacemos y os quería contar un poquito sobre esta foto y la sesión en sí porque he visto que hay bastante interés por parte de los que me siguen en Instagram, en Facebook y decidí pues comentaros un poquito cómo hemos hecho las fotos, por qué hemos hecho estas fotos y todo esto. Bueno en realidad no era un trabajo, era más bien un experimento por mi parte porque me parecía muy interesante si lo voy a conseguir y os voy a explicar cuál es lo interesante realmente de esta foto no es tanto que he pillado este coche de esta forma o la pose de la modelo sí, esto es muy importante, pero lo importante es el desarrollo técnico digamos de la foto y os voy a enseñar, hemos hecho como 200 fotos aproximadamente de las cuales las seleccionadas son menos de 10 a ver vamos a filtrarlas, eso es, vale esta es la primera y aquí lo que falla es el enfoque así que no la cuento como una de las mejores, aunque bueno, sí es una de las mejores el ruido, no sé si he añadido yo más grano sí, he añadido grano porque tenía muy poco ruido en realidad estaba con ISO 1600 y el blanco y negro yo siempre le pongo ruido pero después hablaremos del retoque bien, vamos a ir a lo que es lo complicado y por qué hice esta sesión bueno, el tema es que si os fijáis, vamos a volver a la misma foto pero de color si os fijáis lo que podría ser complicado aquí es hacer en una foto sin utilizar Photoshop y hacer dos o tres fotos y luego juntarlas hacer en una foto que al mismo tiempo los coches dejen estas rayas de luz atrás al mismo tiempo que la chica quede bien enfocada y nítida y al mismo tiempo que los edificios de atrás se vean también nítidos bien, todos, casi todos se han dado cuenta de que se ha utilizado un flash sí, es lógico pero si simplemente hubiera utilizado un flash no conseguiríamos este resultado y esto fue lo complicado entonces durante varias noches yo estaba normalmente antes de acostarme bueno, cuando me acuesto antes de dormirme pienso en cosas, ¿no? y como cualquiera supongo en este mundo pues estaba pensando en cómo hacer esta foto porque, bien, voy a utilizar flash pero ya que la exposición en este caso es un tercio del segundo cómo la chica no va a salir movida aún utilizando flash, bien, pero cómo hacerlo entonces se me ha ocurrido lo siguiente poner la chica en un sitio donde hay sombra o sea, donde es realmente oscuro y claro, aquí los coches, por ejemplo, como este van en esta dirección pero los que están más cerca van a la otra dirección entonces teníamos que esperar un momento en el que los semáforos estaban de tal forma que no venían coches o apenas venían coches desde aquí o sea, hacia la chica y no la iluminaban y pasaban coches solo al otro lado o momentos cuando justo pasaba un coche pero ya estaba por aquí y sus luces no iluminaban a la chica para que no quede borrosa porque en un tercio del segundo cualquier cosa quedaría borrosa lo que pasa es que claro si es muy oscuro y la mayor parte de la exposición como vemos aquí es gracias al flash no va a quedar movido pero teníamos que utilizar esta velocidad lenta para conseguir las luces de los coches lo que he hecho es prácticamente poner un flash en esta bueno, es que hemos cambiado un poquito las cosas pero por ejemplo en estas primeras fotos lo que hemos hecho es poner el flash más o menos por aquí bueno, estaba más atrás de hecho creo que aquí se nota no, pero en la foto original vamos a ver si le doy a ahí ya lo siento que tengo el Lightroom en inglés bien, aquí se ve dónde está el flash y también lo que se ve es una matrícula lo que no mola le tengo que quitar pero bueno el flash después lo he quitado con la herramienta de quita manchas quita manchas sí, algo así y lo he quitado y he oscurecido bastante la foto pero lo importante era dónde está el flash es un flash externo es el Yongnuo de toda la vida que utilizo yo y lo he puesto por aquí yo me he puesto claro lo he puesto en un trípore entonces no tenía otro trípore tenía un monopié que lo utilizaba pero en esta foto en concreto lo que hice fue apoyar mis codos en el capó de un coche que había aparcado ahí justo al lado y hacer la foto confiaba en el en el estabilizador de imagen del objetivo he utilizado el Canon EFS 17-85 milímetros bien, como veis hay mucha diferencia de equilibrio de blancos porque aquí la cámara se ajusta automáticamente al flash y la cara sale bastante bien pero los edificios están súper amarillos bueno no pasa nada porque la idea desde el principio era algo más sucio algo más negro como como lo que hemos conseguido aquí y bueno según algunos estas son las mejores fotos que he hecho yo no sé si es así o simplemente es la pose de la chica o lo que sea pero realmente lo que os quería decir también es que últimamente estoy descubriendo lo siguiente cuanto más preparamos a una sesión cuanto más pensamos en cómo hacerla y menos pensamos pensamos en buscar una chica guapa o buscar un sitio muy bonito pues mejor nos va a salir o sea no pienses tanto en no sé qué parque en no sé qué sitio que sea muy bonito porque cualquier sitio lo puedes convertir en algo bonito siempre y cuando te tomes el tiempo de prepararlo todo como como yo en este caso de hecho necesitábamos por ejemplo por lo menos un ayudante y al final no vino entonces estuvimos solo los dos ahí en medio de la calle y bueno pues hay algunas fotos más que os voy a mostrar esta también mola mucho pero la siguiente aún más esta que todavía dudo si es mejor así o hacerla en en vertical y recortarla pero bueno de momento la he dejado así luego tenemos a esta que es más de tipo película lo que no me gusta aquí es que parece como que la chica ha sido recortada de otra foto y pegada de 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 alguien que no sabe cómo usar photoshop en esta por esta sombra que en realidad no es sombra sino un pequeño movimiento de la mano eh justo en durante la exposición de la fotografía si os fijáis por aquí por ejemplo está está bastante bien pero justo esta mano queda como que como que hemos recortado la chica y aquí están las últimas que eran más dramáticas esta no tanto pero esta sí una cara queremos conseguir una cara como de como de una chica que ha salido de fiesta y ya llega a casa por la mañana pero pero desanimada mentalmente destrozada y no o sea muy dramático algo triste esto es lo que queremos conseguir en esta foto en particular eh por eso la cara es un poco así que da miedo eh pero bueno hemos trabajado en eso esto es el mismo sitio simplemente nos hemos dado la vuelta o sea ahora la chica está a la derecha imaginaros que me doy la vuelta a la izquierda eh y he hecho la foto aquí es muy diferente de las otras bueno prácticamente es con los mismos ajustes y todo bueno menos eso porque había demasiada luz pero es diferente en cuanto a lo que expresa la chica y lo que expresa la foto y luego tenemos a una más que hicimos bueno no la habíamos planificado o planeado pero la hicimos al final no sé si hay alguna más a ver ah sí pero esta no está editada bueno esta es la que he seleccionado pero la mejor 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 foto ha sido según mi opinión esta la voy a poner en pantalla completa y os hablaré un poquito más eh por qué me gusta esta foto y por qué creo que eh que he aprendido yo mucho bueno este video en realidad lo hago porque simplemente quiero compartir mi experiencia y espero con esto poder ayudaros a aprender algo nuevo yo lo que he aprendido es lo que os he dicho que si lo preparas esto no significa tener mucha muchos accesorios yo lo que tenía era simplemente el flash la cámara el objetivo eh todo se podría el resto se podría sustituir o sea el el trípode se podría sustituir por un árbol y y una cinta para pegar el el flash en el árbol ningún problema para mí lo haría y os garantizo que funcionaría igual de bien eh lo importante era el el estabilizador de imagen pero si hubiera tenido otro otro trípode pues no me haría falta así que prácticamente es muy fácil hacer esta foto y luego es jugar bastante con el con el retoque eh si alguien puede que alguien me pregunte como la has editado bueno pues voy a hacer una eh copia virtual que voy a eh o sea voy a resetear con la foto original vale eh veis que el flash está está a un lado alguien me preguntaría ¿por qué no lo pones encima de de la cámara? bueno el tema es que cuando está así el flash eh lo lo que lo que conseguimos es que la luz parezca más real os voy a demostrar lo contrario fijaros aquí ahora no es que tenga yo el flash encima de la cámara pero el flash está justo al lado o sea justo debajo mmm prácticamente como 30 centímetros más a la derecha de mi cámara entonces os dais cuenta aquí como es no sé como plano todo no no tiene sombras no tiene mmm no sé simplemente no no expresa lo mismo mientras que aquí se se forma esta sombra por la distancia por 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 muchas cosas pero eh prácticamente he hecho unas cuantas pruebas para conseguir la exposición más eh más exacta que yo necesitaba precisamente no una exposición buena según la cámara sino que yo sabía cómo voy a editar la foto y bueno mi fallo aquí es que el flash ha entrado y este coche pues quedaría aún mejor eh entero pero bueno es un fallo mío porque me he movido supongo que a propósito para pillar algo para o porque o no a propósito igual porque me he despistado pero el tema es que eh yo sabía primero antes de ir en el sitio yo sabía dónde lo voy a hacer qué es lo que buscaba buscaba sitio donde pasaban muchos coches con edificios iluminados atrás donde pasaban muchos coches y al mismo tiempo que haya semáforos para que en el caso de que necesitemos eh los coches solo de un lado pues podemos simplemente esperar que un semáforo se cierre y que el otro se abra eh yo tenía la idea de cómo hacer esta foto tenía la idea de cómo tenía que ser la chica todo esto me lo había inventado yo antes de dormirme una noche y y dos noches más que lo estaba pensando pensando llamé a la chica y le dije eh oye y qué te parece si hacemos unas fotos de ese tipo y tal y tal un poco más sucio un poco más oscuro eh y me dijo vale cómo cómo me preparo le dije bueno pues con ese tipo de maquillaje y tal con una chaqueta más más de chica mala de cuero eh algún accesorio más y y bueno pues hemos estado hablando por facebook eh y enviándome fotos de accesorios que tenía de de diferentes chaquetas diferentes maquillajes y tal entonces si llegamos a un acuerdo pues mira hazlo así 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 vale perfecto y luego quedamos eh no es muy difícil hacerlo la verdad es que es así como yo aprendo más que nada de experimentos y de fallos y no penséis que eh si aquí tengo una dos esta no cuenta porque es la misma una dos tres cuatro cinco seis siete ocho buenas fotos no no penséis que he hecho en total treinta fotos no he hecho alrededor de doscientas fotos he hecho alrededor de doscientas fotos porque había cosas complicadas aparte de la exposición aparte de de esperar exactamente el momento perfecto cuando pasan los coches de también eh el enfoque era un gran problema porque como la chica estaba en sombra era imposible enfocar y si podía utilizar el flash integrado para que ayude a la cámara a enfocar pero no quería hacerlo porque no quería llamar demasiado la atención eh entonces tenía que enfocar manualmente no moverme y hacer las fotos y prácticamente no sé como como deciros pero lo que se veía era más o menos esto no lo que yo veía de la chica era esto vale el fondo si que estaba iluminado así pero yo de la chica no veía esto entonces pues tenía que enfocar y era muy 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 complicado eh pero bueno todo todo lo tenía ya pensado en mi cabeza y no es que sea muy bueno es precisamente lo que os quiero demostrar que no es que sea yo muy bueno o que o que he encontrado un sitio maravilloso una chica maravillosa o o o que tenga una cámara muy buena un objetivo no sé qué os estoy demostrando ahora mismo de que si preparamos las cada una de nuestras sesiones de esta manera pues sería serían mucho mejores mmm realmente no es una sesión de fotos que que son para ello o para mí o nada bueno yo le he enviado todas estas fotos pero era un experimento y a ella le encanta pues perfecto eh lo hicimos estoy seguro de que cualquiera de vosotros puede hacer eh esta foto o fotos parecidas o con o encontrar chicas o chicos o lo que haga falta eh y decirle oye mira que tengo una idea y y te invito a no sé si te apetece ayudarme a realizarla pues lógicamente pues lógicamente te quedarás con las fotos podrás publicarlas podrás usarlas y todo eso y y la mayoría de la gente pues estaría encantada de eh de eso os lo aseguro porque es lo que lo que he visto yo y yo no sé si es no sé si veía la misma la misma belleza que veo ahora en esta foto mmm pero la verdad es que las opiniones de de las personas que han comentado en facebook estas fotos eh más que nada en el en el grupo de facebook de de foto escalera donde os invito a todos ahí es donde se corta el bacalao como algunos dicen eh pues ahí es donde eh he compartido todas las fotos en mi página oficial de facebook compartí solo esta pero en el grupo de facebook compartí eh todas estas y y expliqué un poquito más qué es lo que he hecho porque lo he hecho y tal y y no sé como que la gente me ayudó a ver realmente la la belleza de estas fotos y y y nada quería compartir con vosotros todo eso si alguien tiene alguna pregunta de de cómo lo he hecho ah una cosa que se me ha olvidado del del lado técnico de esta foto es que eh bien he utilizado un objetivo canon efs 17 85 milímetros estabilizado con motor usm qué significa esto pues esto significa que si yo eh la apertura es de 4.0 hasta 5.6 eh según el la distancia focal yo lo que he hecho es fijarlo en 5.6 desde el principio para que no me cambie la exposición me he tirado como 10 minutos haciendo eh muchas fotos para 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 concretar una un tiempo de exposición un diafragma y un iso y si os fijáis todas las fotos han sido hechas con los mismos ajustes excepto la distancia focal que raro ¿no? ¿por qué no voy a cambiar los ajustes? pues porque la iluminación no cambia ¿vale? y esta es la razón por la que eh siempre explico que que es mejor utilizar el modo manual porque si estás en el mismo sitio y tienes buenos ajustes no tienes por qué cambiarlos más hasta que no cambies de posición fijaros incluso aquí la foto es totalmente diferente porque quería otra foto pero eh el retoque es diferente pero en realidad la foto es igual eh aquí estoy en 1600 otra vez los mismos ajustes y aquí los he bajado a 8 he bajado la iso a 800 o sea la única vez en este sitio que he bajado la iso o sea que he hecho un cambio ha sido bajar la iso a 800 porque estábamos eh mirando a otra dirección y de ahí sí que venían eh si os fijáis muchos más coches con las luces directamente hacia la cámara y es por eso por lo que eh tuve que bajar aquí la la iso a 800 pero en el resto todo es todo es con los mismos ajustes y aquí ya es totalmente diferente el sitio eh y y usar otros ajustes pero eso es si tenéis alguna preguntita eh os invito a hacerla debajo del vídeo y os invito también al grupo de foto de escalera los que no estáis todavía dentro eh el grupo de foto de escalera en facebook pues simplemente en el buscador de facebook que escribís foto de escalera y os saldrá la página de foto de escalera y el grupo de foto de escalera donde pone solamente donde pone solamente foto de escalera eh os invito a entrar ahí es un grupo cerrado donde todos podéis subir vuestras fotos y nadie más nadie fuera del grupo podrá verlas es muy útil porque yo por ejemplo digamos que tengo un trabajo he hecho el trabajo y quiero compartir con vosotros estas fotos pero sin que mis clientes o mis amigos personales vean estas fotos o lo que comento de estas fotos pues yo los pongo en el grupo de foto de escalera en facebook y nadie más los ve excepto los fotógrafos que están dentro así que eso mola mucho y espero que este video os haya ayudado de verdad espero compartiendo mi experiencia ayudar al máximo número de personas que están interesadas en la fotografía y en mejorar no simplemente en estar ver fotos y decir yo quiero ser bueno pero pero no hacen nada así que os animo a a dar pasos a experimentar a hacer locuras no demasiado no cosas demasiado locas pero divertiros y y muchos experimentos chicos muchos experimentos esto ha sido para hoy nos vemos en el siguiente video que tendrá tal vez más sentido que este porque este ha sido simplemente para compartir algo la próxima vez pues prepararé algo más especial que que he aprendido últimamente y eso es hasta la próxima chao